El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, vamos a revisar todo lo que hemos adquirido en este junio del 2022 Junio fue un mes bastante cargado de contenido, así que sin más preámbulos, aquí arriba van a estar apareciendo las tarjetas Con los videos individuales de cada uno de los mangas que vamos a tener por aquí Empezando obviamente por las series que ya seguíamos y que estamos continuando este mes Y no se preocupen, no va a haber spoilers de ninguna de las series Y pues vamos a arrancar con Tokyo Revengers número 5, que salió justo a finales del mes Justo están iniciando el arco de Valhalla, así que estamos en un momento bastante tranquilo por parte de la historia Y pues la portada la verdad está bastante bien, ya casi alcanzamos al anime que se quedó en el tomo número 9 Ya nada más en 4 números, en 4 meses vamos a estar llegando ahí Y recuerden que ya tiene anunciado su segunda temporada para enero del 2023 Pasamos ahora a Hell's Paradise en su volumen número 8 con esta portada con Fuji y con Genta Tsusai Cabe destacar que yo no me acordaba del nombre de este personaje justo hasta que hice la review La verdad está bastante difícil, no les voy a mentir Pero bueno, aquí lo tenemos, ya estamos en la segunda mitad de la obra Están empezando las peleas que van a direccionarnos hacia justo el final de esta increíble historia Como siempre les he dicho, lo que más destaca son las peleas Y justo estamos en una parte de la historia donde hay peleas literalmente por todas partes Sin duda alguna esta serie se ha convertido en una de mis favoritas en el género de peleas Recuerden que también tenemos anime programado para finales de año, así que muy pendientes de ello Pasamos ahora a Fire Force, una historia bastante complicada con esta serie Porque yo quisiera mostrarles reviews, muchos me lo han pedido De verdad es de las que más me han pedido que les haga review Tenemos por ahí un video, cuando se volvió mensual, sobre si les recomendaba que la siguieran o no Lamentablemente no la tengo completa, me falta solamente un número que es el número 3 En cuanto yo lo consiga, se los juro que lo estoy buscando Van a tener review por partes obviamente Creo yo que voy a dividirlo en 3 videos, del 1 al 10 Del 10 al 20, cubriendo las 2 temporadas del anime Y de ahí empezar por arcos del 20 en adelante Para poder ponernos a tiempo con el final de este manga Que acaba en el tomo número 34 Así que en menos de un año vamos a estar acabándolo Y de verdad, no crean que no les estoy haciendo caso Muy pronto vamos a tener reviews de esta serie Y el siguiente se trata de Chainsaw Man Uno de los favoritos del canal, junto con Jujutsu Kaisen A quien desafortunadamente despedimos mensualmente en el número anterior Pero bueno, aquí tenemos el tomo número 9 de Chainsaw Man Acercándonos peligrosamente al final Ya solamente van a quedar 2 tomos después de este Y recuerden que en octubre tenemos la animación por parte de Estudio Mapa Y si ya era difícil conseguir los primeros números de esta serie Cuando todavía no tenía anime No me quiero ni imaginar la carnicería que se va a hacer Cuando se estrene la animación Y pues nada, la verdad, este volumen es mi favorito de los 9 que han salido Es una locura la escritura del señor Tatsuki Fujimoto Los tiempos, el ritmo La verdad, me quito el sombrero ante este volumen Y finalmente, en las actualizaciones de los números mensuales Tenemos aquí Dorohedoro número 9 Tenemos una edición preciosa como siempre Probablemente de mis favoritas de la serie Y en cuanto a la historia, ¿qué les puedo decir? Estamos justamente en un punto En donde todos los misterios empiezan a descubrirse Pero al mismo tiempo se nos van presentando nuevos Así que el misterio sigue y sigue y sigue La verdad, me encanta la escritura por parte de Kyuha Yashida Y lentamente esta serie se está volviendo una de mis series de manga favoritas Pero bueno, eso fue todo por las series que ya habíamos conocido en el pasado Y que estábamos continuando este mes Vamos ahora a pasarnos a los estrenos Empezando por el último que hemos tenido En este caso tenemos aquí Deadpool Samurai Una colaboración entre Marvel y Shonen Jump La verdad, yo no esperaba tantísimo de esta obra Pensé que simplemente iba a ser un cómic pasado estilo de manga Pero no, la verdad es que ha sido una adaptación bastante buena El humor es muy muy bueno de verdad Parece ser que está cumpliendo su objetivo Porque muchos que leían cómics están dándole la oportunidad al manga Gracias a este volumen Aparte es bastante cortito Desafortunadamente Panini ya publicó que se trata de una serie sin fecha Así que realmente no sabemos cuándo vamos a tener el tomo número 2 Pero la verdad yo no creo que pase mucho tiempo Así que nada, una serie cortita Una serie graciosa Con mucha acción En general un gran estreno para este mes Pasamos ahora con uno de mis favoritos Se llama MASHEL por el señor Hajime Komoto Su manga debut Que de verdad fue el bite más grande que me llevé este mes Yo pensé que iba a ser literalmente solamente un Shonen De peleas como cualquier otro Pero la verdad es que me llevé una sorpresa bastante agradable A la hora de leerlo Es literalmente una comedia Del estilo de One Punch Man Del estilo de Rooster Fighter Que la verdad está bastante bien manejado De verdad yo se los recomiendo Y sin duda alguna Este tomo se lleva el premio al lomo del mes Porque la verdad maneja un equilibrio increíble Tenemos muchas cosas aquí en el lomo Pero la verdad no se ven amontonados Se ve bastante bien Se ve bastante ordenado Sin duda alguna Todo un highlight de este mes Continuamos ahora con una de las series Que realmente menos esperaba Simplemente me daba curiosidad Se trata así es De Mushoku Tensei Yo simplemente lo compré Porque quería traerles el video Obviamente Y porque el anime había tenido Muy muy buenas críticas De verdad estaban hablando De que era la mejor fantasía Que habíamos tenido en años Pero bueno En esta adaptación al manga Si vimos mucho de eso La verdad No soy muy fan de los isekai Sinceramente No es que no me gusten Simplemente no me llaman la atención Pero bueno El sistema de magia Es bastante comprensible Los personajes Más o menos No han sido muy desarrollados realmente Vi muchos comentarios De que no les gustaba El dibujo de esta obra Pero realmente Yo no lo entiendo tanto Me parecieron dibujos Bastante competentes Y pues nada Probablemente esta es la única historia Que no voy a seguir Mes con mes No sé realmente Si la voy a continuar Pero si lo haga Seguramente Simplemente sea Aprovechando los descuentos De Panini Manga Que vaya teniendo A lo largo del año Para ir poco a poco Porque realmente No me terminó De enganchar tantísimo La historia Y pues nada Ahí lo tenemos Moshuko Tensei Un gran estreno De este mes Vamos ahora Con el que sin duda Fue el claro ganador En cuanto a popularidad De este mes Así es Estábamos hablando de Haikyuu Lo estábamos esperando Para el mes de mayo Y se hizo esperar Hasta junio No fue tanto realmente Y lo bueno es que Panini ya declaró Que pasó de trimestral A bimestral Así es El siguiente número En lugar de tenerlo en septiembre Lo vamos a tener en agosto Y lo vamos a estar completando En 30 meses Poquito más de 2 años 2 años y medio A comparación De los casi 4 años Que nos íbamos a tener que echar Si era trimestral La verdad Es una gran diferencia Y pues nada La verdad Es que es una serie increíble El dibujo me encanta La historia es bastante buena Y pues nada La verdad Es que también está bastante grande Vean nada más De hecho vean Yo apenas voy aquí Esto fue lo que leí Para hacer la review Poquito más de un tomo Y no le he avanzado Pues porque teníamos mucho que leer Por este mes Pero nada Realmente lo estoy disfrutando bastante Y realmente Estoy bastante feliz Que finalmente Tengamos Haikyuu Con nosotros Pero bueno Ahora sí Vámonos a lo que para mí En mi gusto personal Fue el mejor estreno De este mes Y sí Puede que ya Lo hayan adivinado Tenemos nada más Y nada menos Que Shangri La Frontier Cualquiera de sus dos versiones La normal O la Expansion Pass Tenemos una historia Bastante buena Que sabe lo que son Los videojuegos Y sabe cómo utilizarlos Obviamente el agregado De la novela En pasta dura Es un agregado Increíble Para esta edición Así que nada Al final tenemos Una gran historia Con una edición Impresionante Realmente espero Que le puedan dar El apoyo Que se merece Esta historia Para que Panini Nos pueda traer Lo que viene siendo El Expansion Pass En cada una de sus volúmenes Que son 8 hasta el momento Hay por ahí Un rumor en Twitter De que se viene la animación Y la verdad No me sorprendería Porque está vendiendo Bastante bien Esta historia No nada más aquí en México Sino en Japón también Me parece que ya llegó A un poco más de 2 millones De copias vendidas Y sin duda alguna También se va a llevar La recomendación del mes Con la garantía Shonen Young Créanme que no se van a arrepentir De comprar este manga Les pongo aquí Mi reputación Como lector de manga en juego Pero pues nada De verdad Estoy bastante confiado De que van a disfrutar Esta increíble historia Y pues nada Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les guste Este nuevo formato Esta nueva idea Que estoy teniendo La verdad es que Hubo un montón de compras Este mes La cartera de verdad Está sufriendo Pero nada Al final De verdad Estoy bastante feliz De la comunidad Que estamos creando Aquí en el canal Mi colección pasó De 100 tomos En 5 años A casi 250 En este último año De verdad Estamos creciendo bastante Muy pronto Vamos a tener El video Haciendo la recopilación De toda la colección Actualizada Por ahí nada más Me faltó el estreno De Kanoyo O Kanoyo Pero de verdad No lo encontré Y realmente No era tanto de mi estilo Ese manga Si lo llego a comprar Seguramente va a ser En alguna promoción Porque realmente No me veía Comprándolo en preventa Pero bueno Déjenme en los comentarios Cuál fue su estreno favorito Su mejor edición De este mes No sé en general Lo que les pareció Este junio de 2022 En el manga Y pues nada Espero que les haya gustado Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video No sé en general No sé en general No sé en general